La pinta enti nombre! Como moyens de les deiriers Oh la pinta me enviace ya claramente, ¿Puta? ¿Sabés qué política? Estoy chato de la U Yo también hermano pero ¿A qué se le va a hacer? Puta no se, yo... Estoy super estresado Vamos a tomar po Vamos pero no hay plata ¿Puta no sabes qué? Ugal... YO biriera hacerle una moneda al semáforo ¿Qué va? Se me pierdo, mira que me lo tengo. Ah, qué bueno. ¡Chao! ¡Chau! Ponme back to ready to go. ¡Ey! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ey! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ey! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Ey! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Nada que bola! ¡Chau! ¿Anda llevando más que el Piñera o...? ¡No! ¡Nada que ver perro! ¿Cachai? Que hoy día estaba con el Mechoneo ahí y me mandaron a pedir monedas, po. Entonces, claro, me dieron más de lo que tenían que darme. Así que yo me raspo y tiré por las piscolites. ¡Ah! Pero, weón, soy entero indecente. ¿Voy a pagar con puras monedas de 10? ¡Ah! Yo le caigo, hermano. Sí, vos perro. Pero primero vamos a ocupar lo que me depositó mi viejo y después ocupamos las chauchas, la cosa ahí, por sus piscolites. La más que herramienta misteriosa. ¿Y dónde pensáis ir, weón? Vamos a la casa a la Tere. Está de cumple y se saca a su party en un spot limpio. Ya, hermano. Estoy motivado, weón. Ya, hermano. Me pongo la chiqueta y vamos. Me voy a cambiar los outfits, zorro. No, yo aquí, que paja. Buenos días, Temporera. Hoy prende, weón. Ya, pero, weón, le aviso al tiro, weón, que no creo que estemos dando jugo, porque la última vez terminamos cayéndonos en Central Bar y hablando como mexicano, weón. Sí, agárrame, weón. Ah, no sé. Yo estaba tranquilo. ¡Es que era! Qué locos los cabros. ¿Dónde nos falta? Pero, weón, si faltan dos cuadras nomás, impaciente culiao. Oye, tranqui, viejo. Rilax. Ya, anda ahí con la regla, mañado culiao. Oh, ya, si era huevo, weón. Todos se lo toman a pecho. Zorro, tranqui. Lo único que hay que ver es llegar a playa y engancharse a una milita. Sácate una ola, perro. Ya, anda el pajendo. Si lo único que así es fumar, ver memes y pajerte con monas chinas. No sé, hermano. Estoy por la... Oye, ya, weón. Dejaltito piola. Si huele bien zorro en al peo, así que anda, decíle a tu papá que te deposite mejor. Y tú, si es popero culiao, anda mejor a cantar a las micros que vamos a freestylear. Nunca hay esto un tema. Si tu mamá es mi nana. Así es. Ya, payasos culiao, vayan a salar mejor. Y qué olá, zorro. Si huele, hay que admitirlo. Pero tranqui, si igual te queremos. Ya, ¿quién fue? Ah, par de perkin, eh. Si igual tenés razón. Carehueón. Ya, cabrón. Recuerden. No dar jugo, tomar con precaución y que la tele cumple 23 años. Creo. ¿Entendieron, zorro? Si, bueno. Si, hermano. Si, hermano. ¡Suscríbete! Swim, swim, swim Take me home Labios 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 Pongale pizza a mami que aquí nos vamos Labios 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 ¿Quiénes son estos hueones? Oye hermano, ¿a dónde vamos? Vamos a traer el tesoro a la plaza por un monoseyote el capitán ¿Tesoro? Si yo pate si esta en tu mochila Oh, la mochila del Paco Oh, y la plata ¿Ustedes quiénes son? Yeah, que hueá apagaste este tele hueón Creo que si hueón Hermano, pero Si somos los piratas po hueón Como si esa hueá, si este el hante Yo el hante, que es el hueón el pancho hueón No sé qué pasó Puta hermano A todos nos puede pasar igual Así que el suboficial de los piratas Te va a explicar lo que pasó Bueno, estábamos en el carrete Y se nos acabó el copete Y nos quedaba como si un poquito de nuestro precioso ron Y el capitán hizo una mano Y vamos a unir fuerza con otra tripulación Si hueón Si dijeron que la flama robó así un pisco entero Unos rones reculeados hueón Hoy tengo que devolverme Ya por hermano El capitán con el papi están ahí en la plaza Y yo estoy más seco que el cubo de moho mía Puta no sé cabros Es que se me quedaron mis amigos Y tengo que devolverme Pero hueón, si dijiste que tus amigos te tenían chato hueón Te dejaron ahí solo Pero hueón bipolar hueón ¿En serio dije esa hueá? Si po hueón Ya postito, si tu hueón no te quiere Jajaja Decir esa hueá De hecho los puteaste Le sacaste a la mamá Confesaste que te culiaste a la hermana de un tal Facu Algo así Y putas apoyes que sean tus mejores amigos hermano Pero por último Por último Te hubiesen pegado un llamado Si se dan cuenta que no estáis allá con ellos Vamos pa allá hermano Las vas a pasar bien Y sabís que Nosotros estábamos a cuidar Oye pero estamos muy lejos del carrete Vemos caminos a Caledo Si la plaza está para allá Ya sabís que filo Vamos Así se habla postito Y se llaman las chuchas Vamos a beber Ya vamos hueón Llega el verano Hay las manos en el ano Llegan las manos en el ano Llegan las manos en el ano Márenlo en el grito Viva la subipida con pebre ¡Chepi! 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 ¿Le pasa? Espera que copiado roto ¡Ah! ¡Chepi! 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 Oye, Sorra, no voy de acá Si no no da mi escuela Oye quee, ué, mano Oye, eh Oye, mano Que tos esvó É tu nuestra cara, tío ¡Chepi! Madre Que se quiere ese bailon? Ya filo Oye pero Nos falta uno Ah man, si fue muy bien palido Weon, nos falta el tido Puta el pagendro el weon El mandón de Yuya se metió Mira ese weon Oye flaco ¿Hais visto a nuestro amigo? No Puta, creo que si Lo conozco Pero Guay que no Oye se llama Tito Un loco flaco Alto Tiene cara de weon Puta hermano yo veo muchas cosas man ¿Entonces viene el matapagero? Puta que te querían tus viejos ¿Qué dijiste weon? No, no, nada viejo ¿Pero viste a mi amigo? Tu amigo un flacuchento culeado loco Que lo vi porque Si es Era el Era el No, pero No puede ser cualquiera Si hay hartos flacos Este cabrón andaba bien loco Pue hermanito Que andaba con una mochila hermano No, la mochila Deseaba cada rato que quería ir a estrar un tesoro O una vueltina o así Puta altito man Uy pero ¿Para donde se fue? Sácate las monedas para el mañanero bruto Ya Usted va a quedar de las monedas Puta Ya mira Es todo lo que tengo Puta hermano loco se fue como unos hueones así Que se hacían llamar los piratas que venían de contigo Se fueron para la plaza y fueron un tesoro Gracias por la casa Vamo Vamo, gracias Vamo Mira ese hueón Vamo a preguntarle que onda Ya vamos A ver que onda Oye hermano Oye 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 ¿No has visto un loquito así flaco Que andaba entero loco? Ese tripulante se fue a la mierde Hace mucho tiempo ¿Qué? ¿Estuvo contigo? Hermano, yo soy pirata Reconozco cuando buscan a otro pirata Oye, pero... El loco dijo el nombre, ¿no? El loco, Tito Ese ridiculio, está todo loco Sí Sí, ese mismo Oye, oye, ¿vos ni viste dónde se fue o no? Es que vinimos para la plaza con los demás piratas a esconder el tesoro Resulta que vino otro barco más grande Querían romper la madre, güey Venían por nuestro tesoro Entonces el loco, Tito Salió corriendo con todos los demás piratas Y yo me quedé como un pirata supremo, capitán A cuidar la nave Y sacaron la mierda Oye, ya no queda nada Oye, güey, este amor, ¿está puro ando jugo? Ya no queda nada Nada, ¿sabes qué? Yo creo que se fue para la casa Vámonos mejor Ya, entonces, rájate con el Uber, güey Puta perro, sorry, pero mi viejo no me depositó Ah, güey, viste que sos zorro en al peón Ah, cállate, mejor ando a hacer las monedas del semáforo Puta güey, ya, no me güey ¿Sabes qué? Vamos una pata, güey Vamos una pata Ya, vamos Ya Puta zorro, nunca había caminado tanto Me llegué a enfermar Más encima está amaneciendo Oye, pajarón, culiao, mira Con güey, acá está la mochila ¿Qué? ¿Entonces el Tito qué mochila tenía? Qué güey, ¿dónde estoy? ¿Aló? Oye, hermano, ¿estás en Conti? ¿Quién habla? ¿Sabes quién soy yo, mano? No, ¿quién es? Mano, soy el mataperro, ¿no? Ay, qué güey, hermano Oh Listo, mochila Oye, hermano Oye, no sirve tu ayuda Ya, bueno, hermano, espera ya Oye, hermano Oye, hermano Oye, hermano Oye Gracias por ver el video.